Buenas noches, buscadores incansables de la verdad. Como lo he anunciado en el post, tanto en Instagram como en Facebook, hoy vamos a hablar de basta de ser víctima. Mientras esperamos que vayan entrando personas, si no me conoces, quiero que sepas que soy mi nombre, mi nuevo nombre es Luzmila y soy la autora de una saga de cuatro libros que se titulan En busca de un nuevo camino. Y hoy voy a leer una partecita del último de los libros que se llama Diez maneras de escucharlos. Entonces, hola Maritrini. Mientras voy esperando que vayan entrando las personas, hola, hola. Vamos esperando que ingresen. Y bueno, ayer estuve hablando, creo que ayer sí, sobre los caminos. Y que ayer o antes de ayer, que los caminos son infinitos y van hacia lo inmenso, pero cuando realmente uno se siente parte de la inmensidad, ya no es lo mismo el estar buscando constantemente un camino, ¿no? Porque uno se reconoce parte de la inmensidad y entonces acepta, acepta todo lo que en el trayecto de la vida aparece. Entonces, vamos a esperar. Hola, hola, laia, la, laia. Creo que no me equivoco, laia. Me tengo que acordar de los nombres de todas. Un segundo, que voy a buscar algo muy importante para hoy. Bueno, a ver, si va entrando la gente. Vamos esperando, vamos esperando. Hola, hola, Garfans. Yo cambié mi horario, estoy haciendo pruebas porque, bueno, yo lo hacía siempre seis y media, siete menos cuarto, o sea, 18.45, que como hay cuatro horas de diferencia con seguidores que tengo en Uruguay y en Argentina, pero, bueno, dije, vamos a probar a ver qué pasa, a ver si hay más audiencia, porque me di cuenta que veían mis audios, mis directos en Facebook a las 10 de la noche de hora España. Entonces, dije, vamos a cambiar. Entonces, a medida que van entrando, las personas que ya me conocen saben que hablo sobre la expansión de la conciencia. Y en la expansión de la conciencia entra todas las personas que perciben más allá de lo que se percibe en esta dimensión de tercera dimensión, que es a través de los sentidos. Pero, por eso hablo de niños índigo, hablo de vidas pasadas. Aquí me dicen Garfans, semilla estelar. Mira, algún día voy a hablar de la semilla estelar, Garfans, porque, no sé si pronuncio bien tu nombre, no es, semillas estelares son los que vinieron a sembrar, pero hay muchas diferencias. Esos son temas que hay que tocarnos en otros momentos, pero semillas estelares no son todos los niños, porque los niños índigos, habrá quienes son semillas, pero hay otros que no, que como en mi caso, hemos venido a limpiar los virus. Yo lo he explicado en algún otro vídeo, que es como cuando sucede un virus, las proteínas, juntos con los glóbulos blancos, ¿qué hacen? Combaten a ese virus hasta vencerlo, o el virus vence a la persona. En el caso de los virus de la Tierra, del planeta Tierra, son todas las distorsiones. Entonces, yo, que soy índiga, pero de los poquitos que veníamos hace, bueno, en mi caso, 67 años, nosotros vinimos a vivir en carne propia, a experimentar todas las distorsiones de la vida para aprender de los opuestos y luego poder enseñar y volcar, ¿de qué manera? Haciendo anticuerpos. Entonces, las semillas estelares tienen otra función. Es que en el universo todas las personas venimos a hacer algo y a veces se confunde pensando que los que tenemos, que estamos orientados hacia lo que es espiritualidad o las emociones y demás, que somos diferentes al resto. No, cada ser humano, cada ser humano tiene una función, pero eso de las semillas algún día lo voy a hablar más en profundidad. Bueno, como veo que ya no veo que estén entrando más aquí en Instagram, vamos a empezar con el tema de hoy. Entonces, hoy yo puse, bueno, en el post puse una frase de Carl Jung que dice Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer. Carl Jung, psiquiatra y psicólogo que fue discípulo de Sigmund Freud, fue quien descubrió que había un consciente, un inconsciente colectivo de donde había arquetipos, es decir, como que había, que hay, que es en la cuarta dimensión. Todo el conocimiento en base a lo que se va viviendo en la tercera dimensión, que eso queda en esa dimensión y que los arquetipos eran los mismos en personas que a lo mejor, como los indios, nunca habían salido de ese lugar donde vivían y tenían los mismos arquetipos. Yo no sé si comprenden lo que es los arquetipos, pero tener el mismo concepto con respecto a algo de personas que vivían en otras civilizaciones, en otros lugares y que no tenían ningún tipo de, de, ¿cómo se dice? De contacto. Entonces, ¿qué es lo que hoy quiero explicar? Y voy a leer una parte de uno de mis libros. Ah, dice aquí Garfán, que lo leo bien. El simbolito del yin y el yang, a ver si lo pueden ver todos, el simbolito del yin y el yang, es una gota blanca que en su interior contiene un punto negro, ¿no? Y una gota al revés, negra, que en su interior contiene un punto blanco. ¿Qué significa esto? Que la creación, la creación, la totalidad, tiene todo. Es decir, no podemos decir, bueno, basta los malos pensamientos que no son buenos y no quiero decir con eso que hay que tenerlos, pero los erradicos de mi vida no quiero nunca más pensar mal. Es sería lo mismo que decir, quiero vivir siempre en el día porque la noche no me gusta, ¿no? Entonces, el equilibrio de un ser humano es encontrar en sus, en ambas partes, que también el otro día lo expliqué que tenemos una mitad yang que es la derecha y una mitad yin que es la izquierda, encontrar el equilibrio. Entonces, todos las personas relativamente equilibradas, porque no digo equilibradas del todo, pero relativamente equilibradas, tenemos proyectos, tenemos metas, objetivos, bueno, pero hay momentos en los cuales hay una gran confusión o o hay un sentimiento de fracaso porque hacia donde uno quiere ir no llega y parece que es imposible, hay momentos en que aparecen de la mañana a la noche o en un instante una situación que nos da vuelta y nos hace estar en esos estados de emoción que se consideran negativos, pero que no son malos, son parte del aprendizaje, parte de la vida, no se pueden quitar, pero sí hay que aprender a superarlos y hay que aprender de esos momentos para hacer como un anticuerpo, para, como dije antes, cuando, hola Ivo, cuando las proteínas y los glóbulos blancos combaten a los virus para eliminar el virus, ¿qué sucede? hay un, o sea, es un combate y eso no significa que sea algo que hay que erradicarlo, no, lo que sucede cuando se combate el virus es que se genera un anticuerpo, de toda experiencia que aprendemos de dolor, de dolor, cuando uno comprende al otro la situación, por qué vivió lo que vivió, se hace un anticuerpo y no se vuelve a vivir más, es como cuando nos ponen una vacuna, ¿qué hace el cuerpo? el cuerpo tiene que reaccionar, se hace un anticuerpo y a uno no le va a volver a suceder eso, ahí es donde hay que trabajar el perdón, la gratitud y demás, pero lo que no se puede es erradicar, erradicar una parte porque no me gusta, tampoco es quedarme en el enfoque de lo malo, entonces yo voy a leer un capítulo del cuarto libro que en realidad este libro está canalizado pero hay partes que también hablo yo, este capítulo lo hablo yo, no es que ha sido canalizado, entonces el capítulo empieza diciendo basta de ser víctima, no llores sin sentido, llora para soltar ese dolor, comprende, perdónate, perdona y libérate de ese aprendizaje que te dejó una lección, la vida es dual, por eso la alegría y el dolor acompañados están, ríe cada día más y llorarás cada día menos, aprende que ambas son primas, no se pueden desintegrar aunque tú eliges a quien quieres darle más valor, tu fuerza creará esa energía la que elevará o te detendrá, tú eres inteligente y sabes que la alegría es lo que desea tu corazón, un corazón feliz hace a una persona más hermosa, olvida el pasado con el perdón y la gratitud, eleva tus vibraciones, brillar y poder ser quien desea tu corazón, no hay dolor que con mucho amor no se pueda transmutar, el dolor es el mejor maestro para elevarte en tu evolución, es horrible pero es así, cuando aprendemos de una situación que nos generó mucho dolor no la volvemos a repetir, son muy buenos, ahora después lo leo, Carfán, cuanto más rápido sueltes ese dolor mejor, ¿cómo lo haces? me preguntan, porque es como que me preguntan otras personas cuando aparece un dolor ha sido porque un pensamiento un sentimiento o una acción lo ha generado como una pequeña llama de fuego puede crecer y hacer una enorme fogata la que ahora debes primero apagar y dejar las cenizas sé consciente que ese dolor que sientes ya no lo quieres más no dejes a tus pensamientos que adquieran más poder detente 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 cuando están pensando en negativo en fracaso en angustia en que no pueden salir de una situación yo estoy diciendo detente 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 este pensamiento en primer lugar cambia el sitio de donde estás por ejemplo si están pensando mal y están sentados levántense y váyanse a caminar si están en una habitación pasen a otra habitación en el momento que están pensando mal o sintiéndose mal tienen que hacer algo rápido cambiar cambiar entonces también pueden contar cuando tienen un pensamiento malo algo o sea ustedes mismos se tienen que proponer contar cuenta regresiva 5 4 3 2 1 y ponerse a hacer automáticamente algo diferente eso se llama cambiar el patrón lo que pasa es que muchas veces un pensamiento negativo trae a otro trae a otro trae a otro y se hace una película enorme de algo que si ustedes en el primer momento se dan cuenta y hacen algo para cambiar eso va a modificarse al menos lo van a ver de una manera diferente ¿no? eso se llama cambiar el patrón también puedes colocar tus pies o tu cabeza o todo tu cuerpo en agua fría y si es verano en agua helada porque eso hace cambiar la emoción si te agrada bailar inmediatamente coloca una música donde puedas saltar y cambiar ese pensamiento por otra energía de alegría es importante que ese fantasma del pasado en forma de pensamiento no adquiera más poder para ello debes cambiar ese patrón y así es como se detectan las creencias que nos limitan porque cuando uno está pensando en negativo lo único que está haciendo es deteniéndose a algo que quiere lograr o algo que quiere quizás descubrir ¿no? a veces se están momentos en que no se sabe hacia dónde ir pero esa oscuridad y ese momento en algún se supera es decir si uno se esfuerza y hace todo este tipo de 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 pautas que les estoy dando de herramientas como para cambiar por ejemplo salir a caminar muy rápido muy rápido cuando uno está mal es ideal porque suben las endorfinas se empiezan a sentir mejor llega el cerebro a la parte donde está la dopamina dice me siento mejor y seguro que en un chispazo les viene algo a la mente como para decir ya está voy a hacer esto encontré la solución ¿me entienden lo que quiero decir? hay que hacer un cambio pero radical entonces seguro que hallarás una solución a lo que te detenía hazlo 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 de verdad sé sincero contigo mismo ¿quieres cambiar? ¿quieres cambiar? entonces hazlo 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 cada vez que has logrado un objetivo antes has tenido que adquirir habilidades y además tienes que aprender superar ese obstáculo es muy importante que comprendas esto así es la vida no podemos decir no quiero más problemas ya me cansé de problemas no los problemas aparecen y sobre todo cuando venimos con un estado que se llama de confort de venir estar muy bien de que todo esté en armonía si no estamos nosotros acelerándonos y buscando de hacer cosas para estar activos y no dejar a nuestra mente que porque está demasiado tranquila y relajada empiece a generar problemas porque es así porque es la manera que tenemos los seres humanos de traspasar obstáculos y pruebas y elevar nuestra vibración de amor es muy importante que comprendas esto la depresión nace cuando se han puesto muchas expectativas en algo y luego el resultado no fue deseado cuando uno quiere algo mucho y se esfuerza y trabaja y hace un montón de cosas y de repente y ve que no lo logra y que no lo logra y que no lo logra pueden pasar dos cosas o seguir 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 y en algún momento o surge otro camino o o o o o nace una nueva rama de eso que querían hacer y se agrandan o se sienten frustrados ¿qué pasa? cuando se sienten frustrados caen entonces muchas veces las personas eligen algo y realmente no lo eligieron desde el alma eso lo comenté ayer lo eligieron porque les pareció porque alguien les dijo porque lo que fuere o porque el inconsciente está poniendo delante de ustedes como como si fuesen golosinas no caramelos como para para que se desvíen y claro eso llega un momento que no va a continuar porque no es lo que realmente quieren desde el alma ¿no? quizás tú nunca has vivido una situación así aunque tienes a alguien cerca de ti y por eso te sugiero que observes lo que estoy diciendo una persona víctima de las circunstancias es la que no puede mirar hacia adelante y busca recursos para trascender ese momento si tú eres una persona que ha pasado una etapa así reflexiona y piensa si había alguien o algo que no podías soltar porque cuando uno se detiene ante una situación de dolor es porque en el pasado quedaron anclados anclados es como bueno anclados ¿no? hay algo que nos tira para atrás porque hay algo del pasado que tienen que perdonar algo a veces no es perdonar a otro a veces es perdonarse ustedes porque muchas veces como dije antes buscamos obtener lo que sea una pareja un trabajo una carrera y después nos damos cuenta que eso no era o por X circunstancias se terminó y uno quedó anclado y sigue y la persona sigue viviendo sigue haciendo cosas pero no resolvió eso del pasado y eso del pasado va a venir delante ante un como problemas hasta que uno lo resuelva y como se resuelve comprendiendo y cuando uno comprende si hay dolor hay que eliminarlo y el dolor se elimina llorando comprendiendo teniendo compasión comprendiendo a los a los involucrados y a uno mismo a uno porque muchas veces somos muy autoexigentes nos exigimos demasiado ante la vida no nos damos esa libertad de poder fracasar de poder cometer errores de haber elegido el camino que no era el correcto entonces hay que perdonarse uy no voy a terminar más como hierba mala que entre la maleza quiere crecer tú debes arrancar de cuajo esos pensamientos recuerda siempre esto siempre se puede si se puede si se puede si se puede nada externo tiene dominio sobre ti excepto el que tú le quieras dar ya lo hemos hablado anteriormente el inconsciente no razona solo te protege de acuerdo a su base de datos entonces hay que modificar esa información y solo se hace con alto impacto emocional y repetición convicción y confianza en ti mismo necesitas paralizar aquello que te quiere detener siendo conscientes de estos conocimientos solo queda actuar actuar y actuar tú puedes es un trabajo diario que debes realizar desde que te levantas hasta que te vuelves a descansar inclusive antes de dormir tus últimos pensamientos deben ser de lo que quieres obtener el inconsciente de a poco lo irá aceptando por repetición y llegará un momento que entre los pensamientos las emociones y los actos que realices crearás una nueva creencia que tú inconsciente aceptará las creencias se formaron por repetición entonces debes quitarles fuerza a las que te limitan para crear nuevas para así lograr tu objetivo tu propósito actúa sin detenerte hasta llegar al resultado favorable que en tu vida se producirá te lo mereces eres un ser vivo que ha llegado a este plano de conciencia a disfrutar solo debes saber que el dolor es un trampolín inicial para el despegue hacia la felicidad entonces que quería decir con esto que seamos seas consciente de que el dolor es parte de la vida que no lo podemos eliminar si lo podemos transformar porque esto que mostré antes que es el símbolo del yin y el yang y el yang es decir una gota negra con un punto blanco dentro y una gota blanca con un punto negro significa que el todo y la nada son lo mismo y uno dirá como el todo y la nada son lo mismo sí son parte de la creación todo lo manifestado contiene en su interior un punto de lo inmanifestado lo que todavía no se creó y dentro de la inmensidad de lo inmanifestado hay un punto de manifestación a mí me costó entender esto hoy lo comprendo es bueno hoy ya hace tiempo que lo he comprendido pero a pesar de estar en el mundo espiritual hace muchos años me costaba entender como el todo si tengo de todo no es lo mismo que si no tengo nada no me voy a sentir igual y sin embargo es así la ciencia descubrió que los agujeros negros cuando se entran los agujeros negros en el espacio que se creían que estaban vacíos resulta que al entrar en un agujero negro hay galaxias hay el comienzo entonces el universo es esto es constantes círculos círculos creación creación y la creación es esto de adentro hacia afuera se va creando así como el huracán y de adentro hacia afuera y de adentro hacia afuera quiere decir que si estás pasando una situación oscura llegará un momento que habrá un chispazo de luz y ahí renacerás por eso se dice hay que morir para nacer nosotros humanos con este cuerpo cuando dejamos la vida nacemos o sea continuamos pero nacemos en otro plano y la persona que en esta vida o en esta vida o en cualquiera de las vidas que tenga muere y nace varias veces es una persona que más evoluciona y que significa esto yo puse un vídeo hace dos días porque fue mi cumpleaños y quise hacer un recorrido de toda mi historia yo he muerto y nacido en esta vida dos veces y ahora que por eso digo que me llamo Luzmila cuando saludo a veces me olvido y me digo no me vi pero a veces digo Luzmila porque me he vuelto a cambiar el nombre estoy naciendo por tercera vez ¿qué significa? que todo lo que he vivido en un periodo ya no lo digo más que hubo una transformación en mi ser y he cambiado todo no solamente de lugar de situación familiar de profesión pero porque hubo una transformación en mí y algo tuvo que terminar voy a leer aquí lo que ha puesto Garfán Garfán dice son muy buenos muy buenos tus vídeos no sé que soy pero estoy aquí soy de 1998 vale mira Garfán entra en eres del 98 quiere decir que tienes 23 años mira en en YouTube tengo la descripción de índigos de cristal tú estás más aquí así que de cristal de arcoiris y de diamantes estas cuatro clasificaciones se han hecho hace ya años yo supongo que habrá más más clasificaciones en algún momento alguien hará los 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 harán nuevas clasificaciones pero en esas cuatro te puedes identificar yo hablo de cada uno como son porque las personas que nacen ahora tienen una conciencia más amplia porque porque la vibración del planeta ahora desde la era de acuario es diferente a la que era cuando yo nací yo tengo 67 años y hace 30 no tenía móvil y hace 20 no me imaginen no que hace 20 hace dos años no sabía manejar ni instagram ni facebook ni youtube ni nada porque me dedicaba a la actividad física deportiva entonces la evolución ahora es muy rápida y los jóvenes los jóvenes ya vienen con esta con esta conciencia de unidad y de totalidad muy diferente a nosotros que venimos de la era de Pisces donde se pedía a lo externo se rezaba para que nos ayudaran cuando ahora ya sabemos y somos totalmente conscientes que nada externo va a hacer que nosotros evolucionemos lo externo solamente está para mostrarnos lo que hay en nuestro interior bueno no sé si alguien quiere hacer una pregunta pero si no voy a dar por terminado el día o sea lo que quería hablar hoy pero lo que quiero que tengan en cuenta es esto todo 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 lo que ustedes quieran si actúan y es realmente un deseo un anhelo de su alma lo van a lograr el tiempo es de acuerdo a cada persona somos todos diferentes hay que comprender que antes de nacer cada uno que venía a aprender no somos iguales tenemos que aprender de personas que ya han logrado superar sus limitaciones aprender pero cada uno es un ser único y que las respuestas a todo lo que necesitan conocer están aquí hay que adquirir conocimientos por supuesto pero quien tiene que hacer ese análisis esa comprensión encontrar ese equilibrio son ustedes por eso por eso yo he escrito cuatro libros donde a través de estos cuatro libros les enseño qué hay cómo llegar al interior cómo conocerse y qué hay en el exterior y cómo siendo una red como somos todos estamos relacionados pero el camino es personal entonces quiero terminar aquí y los que los que no están suscritos a mi canal como te he dicho antes Garrafán de YouTube suscríbete le das a la campanita cada vez que subo un vídeo te van a anunciar pero tengo más de 200 vídeos y constantemente voy subiendo todo lo que hago entonces busca y ahí verás además de ver de qué clasificación eres hay muchos muchos vídeos que habla de interpretación de sueños para que se conozcan cada vez más y muchas 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 cosas más bueno que terminen este sábado de manera espectacular busquen siempre su felicidad si tienen que llorar lloren lloren las emociones están para sacar fuera cuanto más lloren más van a reír después mañana mañana domingo no sé si voy a hacer un vídeo si no hago mañana nos vemos el lunes que terminen el día de manera espectacular no sé si no 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 Gracias.